Vamos por ese barco entonces, ya le regresa a su hijo, digo a su nieto, ahora deme mi barco Use el barco tanto como quieras y se prudente, que la luz te acompañe, gracias Ahora voy Chex, es última oportunidad de venir conmigo Por favor vengan conmigo, yo quiero el Gust Ok, ahora para donde, para donde, para donde Menuda suerte Flash, con este barco podremos cruzar el mar y alcanzar el ejército de Runefast Si princesa, y el secreto del legado que persiguen Que pasa Flash, majestad, bájese, hay una presencia extraña Mishaela Fuera de aquí, bruja ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto una bruja? ¿No puedes callarte? Flash, nunca pensé que pudiera derrotar a mis marionetas Pobrecías ellas Multiplicaré por 100 el dolor y sufrimiento que tú les causaste ¡Hala, corran! Salven a la princesa Estúpida Acabo de ganar este barco Qué grosera ¿Tanto que me costó tener este barco? Ni modo ¿Qué dices, anciano? El barco se quemó, es terrible No me digas Oh, ¿tú quién eres? Niño, cuando sea mayor voy a abrir una tienda de engordiana He oído que es un país muy bonito y pacífico Mi papá dice eso, antes de morirse Ay, bueno ¿Ya? Parece que no, parece que ese güey no se quiere unir a la fuerza Se quiere unir por las buenas, ¿no? Sí, lo siento Su parco sería un viaje muy duro Deberías tenerlo muy en cuenta antes de contestar ¿Tienes que ir al este? Sí, tengo que hacerlo Evita Búscot en el norte Evita Búscot en el norte y cruza los llanos de Pau ¿Llegarás a Urán Batol? Allí encontrarás un barco No será un viaje fácil Necesita su orientación Pregunta en la abadía sombra Si quieres saber más acerca del viaje Pregunta a mi hijo Buen viaje Hijo Si vas hacia el norte tienes que ir primero a la abadía sombra Encontrarás a alguien que te guiará Muy bien Ya me voy chavos Es su última oportunidad de venir conmigo No vengan conmigo entonces perros ¿Pero a dónde tengo que ir entonces? Digo que al norte ¿A el norte de qué? O a lo mejor puso otro barco acá Sí, lo más seguro es que pusiera otro barco aquí Ok, chicos, creo que me he perdido Ya no sé qué hacer Bueno, por si las dudas vamos a ver si quiere Aquí hay un güey que quiere bajar, ¿no? Un güey que quiere hacer un viajero y que no sé qué Eh, ¿tú quieres...? Sí, llevas diciendo eso pero no haces nada Ok, tenemos que ir al norte Todo el norte Todo, todo, todo el norte Oh, pues aquí Ya entendí, ya entendí Discúlpeme Este norte Este norte, ¿ven? Soy Amón Bálvaro Mi marido Necesita tu ayuda No... Si no se le ayuda, morirá ¿Qué? Ha nacido una princesa en guardianas Según he oído Se llama Henry Pero, ¿qué es esto? Hombre pálido, ¿dónde estoy? Estoy vivo Campanero, tengo miedo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No tengo ni idea El mismo se contesta ¿Qué pedo? Soldado, nuestro país, Alterón, es muy pobre No sé si algún día podremos vivir con comodidad Ah... Pobrecito Alterone ¿Qué es eso? Bienvenido a la varilla sombra ¿Qué quieres? Si quieres rezar por los dioses adelante, por favor Nos veremos luego Ja, ja, ja ¿Necórfago? Ja, 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 jejeje Niña Ja, 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 ja Hombre cubierto de barro ¿Hace tanto frío? En el barro se está mucho mejor ¿Qué pedo? Estos güeyes parecen más satánicos que el güey que estaba haciendo Satán Joven comerciante Estoy pensando en ir a Rindo Para poner una tienda Tiene un puerto y todo Creo que se puede ganar bastante dinero ahí Pero, ¿dónde está Bálvaro? ¿Y por qué Cuba me ayuda? ¿Tú eres Bálvaro? ¡Corre, huye! ¡Es una trampa! ¡Oh, holy crap! ¡Es una trampa! ¿Has terminado tus oraciones? Entonces no temas morir ¿Dark Soul? Hola Flash ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Está claro que no me recuerdas Pero te conozco muy bien Mi nombre es Dark Soul Soy el líder del ejército Runepost ¿Qué le pasó al clínico que estaba en esa iglesia? ¿No lo habrás? ¡Ah, sí! Sabía más sobre el legado Que el propio rey de Guardiana Al enterarme que el... Al enterarme le hice una visita Pero demostró ser muy poco cooperativo Tuve que matarlo Era un hechicero muy ávil Y mostró una resistencia muy tenaz Incluso me hirió Me gustaría haberle matado yo mismo Pero... En fin... ¡Neclófagos! Os traigo la cena Este... Formación ¿Está correcta la formación? Sí Empezar la batalla ¿Está listo para iniciar el combate? Sí Disculpen si no... Si corté el video de manera muy violenta Pero no sé cuánto tiempo llevo grabando Así es que... Aquí está Seguimos de nuevo Por si le corté el video Soy Zekyll y estamos en Shiny Force Ya, ni siquiera les equipe las cosas que tiene que equiparles O sea, es una trampa Y de todos modos puedo caminar bien ajustamente por aquí Agárratelo madrazos, agárratelo madrazos Estúpidos zombies Estúpidos zombies Creo que los zombies son débiles a la magia Me sube de nivel Muy bien Soy el poderoso Gord Tú serás ahí nuestro... Nuestro punto claro Lo muy importante de esto es no dejar que nos rodeen Porque una vez que nos hayan rodeado Será muy peligroso No me digas que Mai va a morir Sí, va a morir Sí, va a morir El veneno lo va a matar Y mira, hay varios esqueletos Lo bueno es que tengo muy buena defensa Si de algo me caracterizo es por tener buena defensa Ahí te va, carnal Ya que mato a este esqueleto ¡Yo solo! No puede ser, tienen los vatos de un solo golpe Creo que esto se va a poner interesante ¿Me la podías irte? O solo curarte aquí para... Para usarlo como... ¡Ay cabrón! Pensé que tenía menos vida Ya me lo gasté ya gratis Lo hubiera atacado Tú es que tenías que ir para acá ¡Ya! No me digas que se murió De haber sabido hubiera atacado No debemos dejar que nos rodeen Cualquier cosa menos que nos rodeen Creo que puedo usar una buena técnica de magia Si me pongo aquí ¡Vamos! No podemos... No podemos... ¡Qué malos! ¡Mátalo! Muy bien, ahora somos nivel 7 ¿Quién esta débil? ¿Quién anda débil? ¿Quién anda débil? ¡Mátalos! ¡Mátalo! 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 Muy bien, corto Muy bien Tú nunca me defraudas Llevas nivel 8, más bien Creo que no es una buena idea Creo que no fue buena idea pelear aquí con... Tiene que haberle subido la vida Pero si... ¿Qué le quitará más el congelar o el fuego? Vamos a atacar con fuego Y espero que sea muy efectivo Creo que tenemos un problema porque... Me van a matar a Arthur Otra vez Uy, lo mató Ok, vamos bien Creo que digo mucho... Ok ¡Ah! Contraataque mortal Sobrevive, por favor, Arthur ¡Artur! Estúpido y sensual, Arthur La verdad Me agarraron mal parado Me agarraron mal parado La verdad Me están matando a todos Me equivoqué Pero vamos a tratar de sacar el... El juego, ¿no? Vamos a sacar la batalla Vamos a matar al... Al esqueleto Vamos a... Vamos a salvar a Bálvaro y a todos Uhhh 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 Sí, la verdad me equivoqué Me... 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 me van a ganar Uhhh Sí, la verdad me van a ganar Bien, Chris Lo hiciste muy bien Mi nivel cura sube a... a este disco H Digo, a este disco de... Gord parece que es de mis mejores personajes. No sé, no sé Raj es valiente. Me gusta eso de él. Pero ese necrófago, vamos a ponerlo a prueba. Bueno, creo que tú no necesitas más. De todo modo vino hacia mí. Tan güey, tenía que haber curado a quien. Sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato. Muy bien, 11. Ya soy nivel 9, ya puedo descansar otra vez. ¡Mátalo! Muy bien, estamos ganando mucho dinero. ¿Qué le cura por 2? ¡Oh, alcanzo mayor rango! ¡Perfecto! Algo así se necesitaba. ¡Súper ataque! Mejor también es de nivel 9. Creo que ya sabemos quiénes van a ser los titulares de la formación. A ver, ¿tú qué haces? Nada. ¿Ya? Mmm, para eso me gustabas. Ahora vamos a congelarte, papá. ¿Cómo no sufre por el hielo? No, yo quiero que lo mate la princesa. Yo quiero que lo mate la princesa. Así como, como que así no más. Ahora princesa, usa tus poderes ahora de fuego A lo mejor el fuego si les afecta Ay, pero solo dos princesa, necesito nada Y listo, se acabó La princesa no pudo No eres Bálvaro, gracias por salvarnos Estaré eternamente agradecido Muchas gracias No importa, ¿por qué están aquí? Nosotros los hombres AVI, somos guerreros poderosos Capaces de surcar los cielos Por eso, nos veían como una amenaza Y Runefast nos atacó Nuestra raza casi fue aniquilada Los supervivientes fuimos obligados a huir Dejando nuestras tierras atrás Mi esposa y yo hemos estado viajando en busca de nuestros hermanos perdidos Estábamos aquí, descansando de nuestro viaje cuando apareció Tarso Luchamos lo mejor que pudimos, pero no éramos rival para él El cligo que nos alojó fue incapaz de protegernos Debemos pedirte un favor Si realmente estás luchando contra Runefast Sería un honor unirnos a ti Nuestros poderes de vuelo están a tus servicios Bálvaro y Amon se unen a la Shainon Force Muchas gracias, juntos lucharemos contra Runefast Más adelante están los bosques de Busc-Tac Más allá, los llanos de Pau Y más lejos aún, el continente oriental Amon, dejamos Déjanos que te guiemos al camino de Busc-Tac Avísanos si estás listo para partir A través de los llanos de Pau, estaba el continente oriental Prompt Donde vivían los hijos de los dioses y la tierra sagrada de Metafia Metafa Buscando el secreto del legado, la Shainon Force continuó su búsqueda Hola, soy Sequel Seguimos aquí en esto de que es Shainon Force Ahora estamos viendo en el epílogo del episodio 2 Donde está Suica y la... Y la... esta en la princesa No Rápido al puerto El gercho de guardianas se ha reagrupado en el continente occidental En Westeros Con nuestras tropas Según los rumores están luchando contra Runefast Debemos unirnos a ellos Claro que sí Los tenta... Sí, ¿no? Los tentáculos de Runefast llegan hasta aquí Parece que son más listos de los que pensábamos Pues... Pues... Hay que luchar ¿Tú qué eres? Te mataré No eres un bandido pequeño Como les había dicho la vez pasada Estos son... Estos personajes no estaban en la historia original Así que no sé qué... Qué onda con estos Muerte Hechizo ahora aprendido Arjun... O sea... Todo hizo esta morra Todo aprendió Todo Una poción de defensa Una semilla medicinal Y un ataque furtivo por la espalda Hemos encontrado muchas cosas Ahora... ¿Esta qué poderes tiene? Atacar y aura Oh, el aura sirve para curar Voy a usar el aura Y nos curaría a ambos Pues... No sirvió para ambos Pero pues... Ya estaba ahí De modo que no lo curara Acarijo ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está Ahí te va a perder El hechizo de fuerza En mí ¿Qué pierdo con ese calamar? Nos han rodeado Yo puedo luchar contra ese calamar Pero... Prefiero... Subirme a la vida Y pelear contra estos Bueno, no, no Creo que mis estrategias No están funcionando Oye, lamentamos más cosas Así que vamos bien Y aprendimos otro hechizo ¿Qué hice? Que no me mate Que no me mate Lluvia cura Ah, parece que era lo único Que tenemos que hacer Ese barco parece estar muy bien Pero es muy peligroso navegar Nos tendieron una emboscada En el puerto Y seguro que lo harán Otra vez en altamar Nos superan el número Estaría bien Estaríamos en desventaja En una batalla marítima Tienes razón Eso significa que hay que encontrar Otra forma de salir Oh, mira Es este Maglo Un grupo de lucha que rompe Pero el viaje Pero el viaje por mar es demasiado peligroso Pero el viaje por mar es demasiado peligroso Ahí tienes razón Ya lo tengo Conozco un camino mejor Te lo enseñaré Ven, sígueme Vamos al norte Iremos al norte Para encontrarnos con ellos Cuando crucen ¿Qué? ¿Balbazak? Se presenta al maestro dragón Balbazak Señor Ya estaba aburrido De estar esperando para atacar Es estupendo Que me haya llamado Por fin Sí, lo esperaba Dark Sun Explícale la situación Sí, altes Balbazak Irás a Bostak Allí Nuestro ejército Estará Desenterrando A un soldado mecánico De la antigüedad Primero Consigue el soldado Sí, mi señor Después regresa A Hurambatol A Hurambato A los llanos de Pau Nuestro ejército Está alzando Allí una fortaleza De Rune Refuerza sus defensas Ay, perdón Me llaman sin el gloqueleo Después Cuando lleguen Los desgraciados De la guardiana Estrújalos Como insectos Kane Señor Dark Sun Yo fui quien Los dejó escapar Permíteme que sea yo quien Paciencia Kane Tu misión es más importante Ir hasta Dragonia ¿Dragonia? Sí, la tierra De los dioses dragones Es la clave Para el legado De los dioses Kane Ve a Dragonia Sí, quiero grabar mis poesas El arma secreta De Runefast Vostok Estamos en Westeros Llegados por Bárbaro y Amon Los Shinyforts llegan a las tierras montañosas de Vostok Ahí encuentran un pueblo situado En la gran estreladera de una montaña Sorprendentemente No hay ni un solo varón a la vista Sí, señor Bueno, dejemos hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Y nos vemos hasta la próxima Al red de dos